El Viagra o la famosa píldora azul, cuyo componente genérico es el sildenafil, es un medicamento que al inicio los laboratorios estaban produciendo con el fin de utilizarlo en el tratamiento de la hipertensión y de la angina de pecho. Los estudios preliminares demostraron que sildenafil no funcionaba muy bien para estos dos problemas, sin embargo, notaron algo curioso, los pacientes bajo esta medicación tienen erecciones muy marcadas. Fue entonces cuando la farmacéutica Pfizer decidió comercializarla para la disfunción eréctil, en lugar de promocionarla para la angina de pecho o la hipertensión. Fue un total éxito la pastilla azul, siendo la primera droga aprobada para dicho problema. Actualmente Pfizer perderá en breve la exclusividad de la sustancia activa sildenafil, con la cual se fabrica el Viagra en México. Con la liberación de dicha sustancia, el precio del medicamento podría bajar entre 50 y 70%. Aunque la patente venció desde el 19 de junio del 2011, Pfizer México indicó su determinación de desistir las acciones que habían tablado en conexión con la patente en reconocimiento a los esfuerzos del gobierno mexicano, de proveer medicamentos de calidad a los pacientes que lo requieren. Los 53 millones de dólares de ventas de Viagra en México representaron alrededor del 10% de los ingresos de Pfizer en nuestro país durante el 2010. En marzo pasado, la empresa descartó problemas financieros por la expiración de la exclusividad sobre la patente de sildenafil. En este 2011, el Issste canceló la compra de más de 73 mil envases de sildenafil, luego de que distribuidores autorizados de Pfizer defendieron la exclusividad de esa empresa sobre la patente que a principios de este año seguía vigente. Este nuevo registro genérico pretende que la población mexicana tenga nuevas opciones terapéuticas de la misma calidad y eficacia, pero más baratas. En México, actualmente existen aproximadamente 6 millones de hombres con disfunción eréctil, de los cuales únicamente se encuentran bajo tratamiento alrededor de un millón. ¡Gracias! ¡Gracias!